Economistas y expertos en temas urbanos niegan que el nuevo plan de ordenamiento territorial aumente el costo de vivienda en Bogotá y manifiestan que quienes están difundiendo esta información son personas que por muchos años en la capital del país se han dedicado a especular con el precio de la tierra o empresarios de la construcción que le apostaban al crecimiento de la ciudad en sus extremos y bordes. En opinión de varios expertos, la fuerte reacción que ha tenido el plan de ordenamiento territorial expedido por el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, obedece a que cambia la proyección de los intereses de algunos constructores que sólo querían que la ciudad se siguiera extendiendo hacia sus bordes. Definitivamente habían las proyecciones de los constructores hacia otras áreas de la ciudad que eran evidentemente mucho más rentables que hacer lo que está proponiendo el alcalde Gustavo Petro. Como consecuencia de eso, pues obviamente ellos los intereses los van a tener que rediseñar, los van a tener que reevaluar y como consecuencia de eso tienen que aplicarse al nuevo plan de ordenamiento territorial. Pues básicamente los intereses los tenían en el plan zonal del norte. El plan zonal del norte pues en principio daba la posibilidad de convertir zonas urbanizables en grandes urbanizaciones. Obviamente ya esa posición se castra y al castrarse pues obviamente tienen que reubicar su negocio a otros sectores de la ciudad. Igualmente los expertos niegan que el nuevo pot aumente los precios de la vivienda en la capital del país. El costo de la construcción debe permanecer en los mismos estándares en que está. No tiene por qué subir. ¿Y por qué no tiene por qué subir? Por una sencilla razón. Porque se está generando más suelo útil. Es decir, es que en Bogotá no teníamos suelo útil. En Bogotá únicamente teníamos el suelo útil, lo estábamos viendo hacia el norte de la ciudad. Ya los lotes intracuidad eran reducidos. Yo creo que no contábamos con más de mil quinientos lotes para desarrollar grandes proyectos urbanísticos. Los constructores, y no entiendo por qué, la posición del ministro y el ministerio de vivienda ha sido muy crítica. Inclusive han hablado que las cargas aumentan el precio del suelo en 60%, pero realmente no entiendo dónde salen esas cifras. La semana pasada estuvo aquí uno de los grandes teóricos de estos temas, el profesor Pablo Sandroni. Y él explica muy bien el problema que creo que también se aclara en el POT. Las cargas son sobre las rentas. Y el valor del suelo se va perdiendo a medida que usted tiene más pisos. Entonces es una carga sobre el valor del suelo que no representa nunca un aumento del precio del suelo del 60%, como han dicho algunos constructores. El alcalde Petro ha sido enfático en afirmar que el nuevo POT va dirigido a ponernos a tono con las nuevas circunstancias del cambio climático y disminuir la brecha de segregación que en Bogotá es una de las más altas del país.